Por órdenes del Poder Ejecutivo se ha asumido el control de la seguridad aeroportuaria de todas las terminales en todo el país. Esto con el objetivo de poder hacer un combate más intenso al contrabando y actos de corrupción que han dejado al país en la mira de la comunidad internacional al haber encontrado a pasajeros hondureños en Panamá en posesión de 7 millones de dólares tras haber pasado las aduanas hondureñas. Lo que sí está aparejado a este proceso que ocasionó el incidente del aeropuerto es que la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, que depende de la Fiscalía General, está siendo objeto de un proceso de diagnóstico y evaluación que esperamos culmine a lo sumo de dos o tres semanas y que evidentemente no puedo adelantarles cuáles serán, pero sí demanda cambios y reestructuración de la misma. Se ha creado una fuerza interagencial conformada por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar, Tigres y la Dirección Nacional de Investigación Criminal, quienes tendrán la tarea de coordinar las acciones. Por su parte, las autoridades de Inter Airport manifiestan que esto no tiene nada que ver con ellos, ya que la seguridad siempre la ha realizado el gobierno y que ahora se podrá fortalecer más el trabajo que ellos realizan. Haya nombrado una fuerza interagencial que va a coordinar las actividades de seguridad de Estado, que se hace a través de ocho instituciones o siete instituciones diferentes con presencia en los cuatro aeropuertos internacionales y que permiten, por lo tanto, bajo esta labor de coordinación, hacer efectivo el cumplimiento de todas las leyes que enmarcan las funciones y atribuciones de estos diferentes entes del Estado y que, por lo tanto, son actividades propias del Estado, que siempre las ha tenido, que las continuará manejando, ahora fortalecida con la presencia de una fuerza interagencial que coordinará dichas actividades por parte del Estado. Según Maradiaga, esta nueva fuerza vendría a dar más seguridad en el sentido de acompañar los controles que ellos realizan en la central aeroportuaria, la cual se vio vulnerada a principios de enero con el paso de este dinero, situación que ha venido a poner entredicho la seguridad de las terminales aéreas en todo el país. Desde Notificios le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara. Moisés de León, les informa Margo Cález.